¡Hola Pocaleros! Hoy voy a enseñaros a hacer un cake de limón, clásico, riquísimo y la verdad que también de presencia genial. Se me ha ocurrido así en esta receta, que yo lo hago muy a menudo, pero bueno, también porque como es tan simple, a veces se me ocurre grabar este tipo de vídeos. Pero me he traído mi padre unos limones y unas naranjas recién cogidos del árbol y es que están increíbles, o sea, las naranjas me las he comido ya prácticamente todas. Y los limones, bueno, ya veis el aspecto que tienen, no podemos dejar pasar de hacer una receta de este estilo en la que la presencia del limón es muy importante. Yo voy a hacerlo hoy con Thermomix, para hacer un poco de cada, pero la única diferencia es que si no tienes Thermomix, tenéis que tener el azúcar para el glaseado, el azúcar la tenéis que tener hecha a glas. Vale, la que es el azúcar que tengo aquí para mezclarla con el zumo de limón. Si no, entre un momento la podemos triturar. Si no, también sabéis que con un molinillo de café la hacéis glas en un momentín si no queréis bajar a comprarla. Los ingredientes para hacer el cake son los siguientes. Harina de trigo y harina de maíz, maicena. Podéis sustituir esta cantidad de harinas por harinas sin gluten, para hacerla para celíacos. También necesitamos un poco, bueno, bastante levadura química de sobre, ¿vale? Luego huevos, azúcar, mantequilla, la piel del limón. Yo en esta ocasión la he pelado con un pelo a patatas para así asegurarse que tenemos la menor cantidad de blanco posible. Si no tenéis o aún así coger bastante blanco, luego con un cuchillo se lo quitaréis. Es importante que solamente esté la parte amarilla y el limón por favor bien limpio. Si puede ser con un cepillito de limpiar las uñas o algo así, mejor. También necesitamos un poquitín de leche y como os comentaba para el glaseado, zumo de limón que también será para el cake y azúcar glas. También luego rallaremos un poquito de ralladura de limón con el rallador fino o aranjuliana para decorar. Bueno, ya estáis por aquí. Vamos a poner el Thermomix. Lo he dicho, si no tenéis la piel la rallamos con un rallador. Si tenemos Thermomix la echamos entera junto con el azúcar. Y vamos a pulverizarla para que se triture bien todo a velocidad 10 durante unos 10-15 segundos más o menos. Aseguraros bien de que tenemos toda la ralladura de limón triturada, no tenemos ningún trocito. Si habéis dicho rallada a mano, en un bol, pues os aseguro, seguro. Vale, ya le añadimos los huevos y lo batimos un poco más. Cuando digo batir un poco más o mezclar un poco más, utilizo la velocidad 3-4 o algo así. Y hasta que veamos que esté hecho, no hay que ser tampoco tan estrictas. En 10 segundos como mucho está incorporado el huevo. Bien, ya tenemos el huevo integrado, pero lo que queremos hacer es batirlo bien, con las varillas y con la batidura eléctrica. Y si no, a velocidad 3-3,5 durante un par de minutos para que el huevo se quede bien, bien integrado. Ya tenemos los huevos bien, bien batidos. Mirad la consistencia que tiene que tener la mezcla espumosa y súper amarilla. Vale, vamos a añadir ahora la mantequilla y hacemos lo mismo. La vamos a mezclar durante por lo menos 3 minutos hasta que se integre del todo. Si ya teníamos a temperatura ambiente tardará menos, si ya teníamos en la nevera pues tardará un poco más. Con la varilla eléctrica o si no, a velocidad 3 será suficiente, hasta que esté totalmente incorporada la mantequilla. Mirad la consistencia que tiene que tener la masa una vez que hemos añadido la mantequilla. ¿Veis? Es una consistencia pastosilla, ¿vale? Pues lo hacéis a mano y no controla bien el tiempo. Ahora vamos a añadir la leche y el zumo de limón. Yo el zumo de limón lo tengo calculado para las... Para también para los glaseados, así que voy a ponerle la mitad. Igual, mezclamos bien. Lo que hacemos si tenemos... Bueno, ese es el horno que ya está a temperatura 180 grados. Lo que hacemos si tenemos termomix es que vamos a poner a una velocidad 2 o 3 y mientras se mezclan vamos añadiendo a cucharadas la mezcla de harinas. Si lo hacemos a mano, pues igual, vamos mezclando con unas varillas o con una espátula y poco a poco le vamos incorporando la harina. Recordad lo que os dije el otro día del papel de horno. Mirad, lo he recortado un poco más grande de lo que es la superficie y lo he metido debajo del grifo y lo he robado bien para que se quede más manejable. Lo que hacemos es ponerlo en el fondo de nuestro cake o de nuestro molde para cakes, mejor dicho. Y estiramos bien para que se adapte bien a todas las esquinas. A ver... Y así podamos tener una superficie de trabajo más antiadherente porque, bueno, aunque sea de silicona el molde, siempre se puede quedar un poquito agarrado abajo y no queremos que nos estropee nuestro cake, nuestro bizcocho. Una vez que tengamos ya más o menos forrado el fondo, vamos a verter nuestra masa de cake y lo vamos a hornear a 180 grados, como os he comentado, si tenemos aire con aire. Veréis que yo he hecho la mitad de la receta, que es más o menos para unas 6 personas. Pero podéis poner la receta completa que saldrá un cake mucho más alto y más bonito. Lo que pasa es que yo, pues bueno, no quería tampoco hacer hoy mucha cantidad. Porque si no me la como toda. Es la realidad, ¿eh? Bien, rebañamos bien bien el molde y lo metemos en el horno hasta que esté listo. Bien, mientras tenemos el cake en el horno, que va a estar para la mitad de la receta unos 25-30 minutos, y si es la receta completa, va a estar unos 40-50. Lo pinchamos y cuando esté limpio el cuchillo o el palito, ya estará hecho y lo podremos sacar. Mientras hacemos el cake, vamos a preparar el glaseado. Si lo hacemos en el Thermomix, secarla bien, después de hacer la tarta fregada, de secarla muy bien para hacer azúcar glass. Si no, la azúcar glass la podemos hacer en el molinillo de café o comprarla ya hecha. Este paso no es necesario, no os agobiéis si no tenéis Thermomix. Vamos a triturarlo durante unos 30 segundos a velocidad 10 para pulverizarla. Tened cuidado cuando terminemos de pulverizar, al abrirlo, a dejarla un poquitín. Si no queremos tener en la cocina la fiesta del humo. Esto no es humo, es el azúcar glass que se ha hecho polvo por completo. Y vamos a añadir el zumo de limón, que está por aquí, y lo mezclamos unos 10 segundos más o menos, hasta que esté del todo incorporado al azúcar. Y aquí tenemos el glaseado de limón totalmente terminado, tiene una pinta increíble. Y yo además también he rallado con el rallador fino unas tiritas de limón para luego decorar por encima. Se puede mezclar en el glaseado o añadir al final, yo lo voy a añadir al final. Y aquí tenemos este fantástico cake de limón. Ya está a temperatura, bueno, un poquito menos caliente. Lo he dejado enfriar unos 10 minutos más o menos en el molde. Y ahora le vamos a dar la vuelta, a ver cómo sale. Mira, sale. Perfecto. Como os he comentado, esta cantidad de ingredientes, bueno, me voy a dar el papel, es la mitad de la que os he puesto yo en la receta. Este más o menos es para unas, no sé, 6 personas o 4 personas, depende de para qué momento del día sea. El otro es un pelín más grande, por si queréis llevarlo al trabajo o a la oficina, vamos, que os va a encantar. Cuidado que hay un papelito por aquí. Vale, ya está. A ver, le damos la vuelta con cuidado, no se nos rompa. Estupendo. Y vamos a ponerle el glaseado de limón por encima. Si queréis que penetre bien por dentro, se puede hacer unos agujeritos con un tenedor o con un cuchillo o con un palito. Para que se quita un poquito por dentro. Y lo mismo, si lo queréis más espeso, le ponéis un poco menos de zumo de limón. Si lo queréis más líquido, para hacerlo como un almíbar que empape el bizcocho, un poco más de zumo de limón. Como queréis, esa textura ya va a vuestro gusto. Si os gusta solo por encima, solo por encima. Si os gusta que chorree un poquito por los lados, pues ya sabéis. Voy a dejarlo un poquito encima para que vaya penetrando el glaseado. Y si quiero, voy a dejar caer por los lados. Esto es una maravilla. Si os gusta el limón, tenéis que hacerlo de verdad. Porque es increíble, ¿eh? Es estupendo. Un poquitín más. Y este ya lo dejamos enfriar. Y se quedará un pelín duro por encima. En cuanto se edifique un poquito el azúcar. A ver. Vale, genial. Y lo que os comentaba, lo podemos decorar con unas virutillas de ralladura de limón. Si os gusta más pequeña, pues ralladura pequeña, ¿vale? Como queráis. Que también le va a dar un sabor luego y una textura muy interesante. Bueno chicos, espero que os haya gustado la receta del cake de limón. Es muy fácil, como habéis visto. Y yo creo que tiene una presencia bastante chula, ¿verdad? Bueno, os espero en la próxima receta. No me falléis. Hasta luego.